¡Hola, hola! Ya les dijimos en nuestro último partido que pronto volveríamos con más fútbol. Y nosotros siempre cumplimos. Les habla la Miami Lado, una leyenda del periodismo, Don Francisco González González. Hoy tenemos partido de liga. Ojalá sea un encuentro interesante. Ahí vemos el Alcorcón, que se las verá con el Leganés. Manolo, algo me dice que vamos a presenciar un partido inolvidable. El Alcorcón tiene ya 11, Rui lo va a contar. No se han roto la cabeza. Salen con un 4-5-1 de toda la vida. Hombre, cuando una formación es clásica lo es por algo, ¿no? Con este dibujo controlas el centro del campo y tienes dos interiores que pueden llegar al ataque. Tindos de memoria la alineación del equipo pepinero, Antonio. Este equipo suele jugar a presionar al rival en todo el campo. ¿Crees que hoy también lo van a hacer, Paco? Es probable, Manolo. Le gusta tener la posesión del balón y cuando no la tienen, el entrenador les manda a presionar. Qué difícil, Paco, es armar un buen equipo. No solamente es tener buenos jugadores, ¿eh? Hace falta un míster que los entienda, Manolo, y que sepa sacarles el mejor rendimiento. Buenos fisios, estabilidad en el club, muchas cosas. Arranca el encuentro y todo por decidir. Tengo muchas ganas de ver lo que pasa, Paco. Se lleva el balón con peligro. Oskar en el hueco. Hugo Fraile. Con espacio para centrar. Si hoy estos chavales no espabilan en defensa, hoy será otro día de sufrimiento para la grada. Qué situación tan complicada, ¿eh? Jugar ante tu gente y aún así estar siempre con el alma en vilo por si vuelves a dar el cante en defensa. Tiene que ser mentira. Cuidado, Manolo, que puede haber gol. Como diría Swankar. Para la bola. No te voy a llevar la contraria en esto, Manolo. El remate era clarísimo. No sé cómo lo ha hecho para sacarlo. Ha sacado en corto. Rubén Pardo. Le dice que Molaquino hoy recupera la pelota. El balón se pierde por el lateral. El esfuerzo valió la pena. Ahora puede crear peligro. Están jugando como Los Ángeles. Espectacular. Pueden adelantar al equipo. Todos cantaban el gol. Pero no. Ahí estaba el portero para echar el ferrojo. Paradón. Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos. Allá va la pelota buscando. Alguien que lo remate. Buen destarazo, pero sale desviado. Yo creía que iba para gol. La ha enganchado muy bien. Ya sabes, a veces un par de centímetros marcan la diferencia. Intenta el pase bombeado. Rubén Pardo la podía dejar pasar ese balón. Cisco. ¡Y gol! Con este gol sale el andón en el marcador. Pero el partido está parejo. Y puede ocurrir cualquier cosa. Esto es lo que nos gusta, igualdad, juego reñido, alternancia en el marcador Bueno, pues el balón ha acabado entrando a muchos, seguro que les parecía que iba afuera Pero no, toca en el poste y se cuela en la portería Abre el marcador con este tanto 1-0 Rubén Pardo Parecía que se marchaba, pero no Rubén Pardo Shibasaki El Leganés está demostrando que sabe jugar al fútbol Creo que va a enviar un centro al área Ahí tiene la Stablar Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro para notar Atención a la contra peligrosa Se precipitó y está en fuera de juego El equipo local está horrible con el balón Aunque la verdad es que no siempre la posición es sinónimo de victoria Solo hay que mirar al marcador Gran momento para recuperar Aguilera Balón arriba, puede haber peligro El pase no le sale como esperaba Esto huele a peligro, vamos a ver cómo acaba el contraataque Rubén Pardo Puede ser una gran oportunidad Tuya y mía Tuya y mía Llegará al final el empate Ha faltado un pelo para que cantáramos un golazo Paco Pero golazo con mayúsculas ¡Qué bien la ha empalmado! Termina la primera parte con ventaja momentánea para los locales Todavía me estoy frotando los ojos viendo el marcador Que no han recibido ni un solo gol Para ser el equipo con la peor defensa del campeonato Es todo un milagro Llega la segunda mitad Y queremos goles Xavi Merino Rubén Pardo Ojito que le cortan el pase y pueden contra Gol Sibasaki Corta el pase y puede haber contraataque Podría buscar un pase Eso es gol casi cantado Han estado a punto de darle el susto y hoy no sabemos que va a salir de aquí Mete un balón en la zona de peligro ¡Laure! El defensor sorprende con esa entrada Buena defensa Que nadie se despiste ¡Qué ojito! Puede haber contra Mueven y mueven Mientras buscan un hueco Para asestar el golpate Buena acción evitando el peligro Esperemos si aprovechan el córner para empatar Se va a producir una sustitución táctica Cuéntamela Ruiz Bueno Cuando se pierde hay que tomar decisiones Y es justo lo que está haciendo Llega Entendido Gracias Corner bien sacado Y la saca bajo palos con el portero ya batido Esas también deberían contar para el Zamora Podría ponerla en el área Entrega atrás para un compañero Y la graba Cuidado con los niños Sí porque ese balón llevaba mucha potencia Pero precisión cero Llegado a este punto del partido Solo puede tratarse de un cambio táctico El tiempo corre en su contra Y el míster quiere dar sabia nueva a su lado No te alejes mucho por seis novedades Antonio El defensor era su sombra Pero ha controlado bien Con espacio para centrar El Leganés está demostrando que sabe jugar al fútbol No consigue robar la pelota y será saque de banda Sibasaki Despega ese centro que podría generar peligro Ojito con el contraataque Sibasaki 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 Puede llegar el centro desde la banda. El esférico sale por la línea lateral y se la saque de banda. Sibasaki. Golpea Rubén Pardo. El portero la ataja con seguridad. Acaba la jugada, buen despeje. Excelente, pasa el espacio. Vaya ocasión para empatar en la recta final del partido, pero vaya parador. Fíjate, Manolo, están celebrando la parada, pues como si fuera un gol. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Un córner de manual. Consiguen rechazar el córner. John Bautista. Sibasaki. Puede sacar un centro. Menos mal que la ha cortado. Interviene bien el portero. En esta recta final del partido, la grada local está haciendo lo que debe, apoyar a su equipo. Si siguen así, conseguirán que su equipo mantenga el resultado y ganen el partido. Nadie le molesta para colgarla. Y se le fue, era el gol definitivo. Es que era la ocasión ideal para asegurar la victoria. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!